y hasta aquí vengo de andar de otra estrategia que acabé de descubrir en un torneo porque me reventaron con eso siempre como una raza después de haber sacado información de ese torneo y venía acá enseñarles no sé por qué me siento raro como si estuviera robando información de la estrategia con ángela y si no tienen ángela no se preocupen porque también funciona con venir y su trasera habilidad en un comando tiene que tener a venir su trasera habilidad o ángela con su primera habilidad no creo que nunca te van bien de venir y si te van bien y no creo que te van en ángela y si te van en ambos por otra cosa de poder príncipes que es la segunda más fuerte y magos magos también es demasiado fuerte la mejor recompensa ya no pero aquí vengo a enseñarles la estrategia de elementales elementales con valle del norte y como se me está dando no sabiendo nada que tenemos aquí veníamos a ya que no voy a usar ángel sería que voy a usar ángela o ven y voy a bañar o link o ría o me dejaron sin tiempo ya vamos a ir con ángela ángela es mejor que venir y si no tienen ángela usan ven y si no tienen ven y pues usen lo que se les dé mejor para sacar elementales elementales lo único que necesita es maná maná y más maná ven y también porque venite a oro pero el clona héroes y si tienes un franco del otro lado baja la darte vacuna del héroe y ese héroe va a ser para ti no importa si está en la tienda si hay más en la tienda o no hay más en la tienda pero ese héroe va a ir directo a tu tienda va a ir directo a tu espacio de compra o sea tu espacio este que está debajo de tu tablero a ese espacio pues clonado todo lo que quieras es ilimitado pero lo único malo es que el enemigo tiene que pasar por un pequeño espacio que no pasó ahí ni su prima bien que luz abandonada y acá no hay nada más que nos sirva es elementales luz abandonada y nada de esto y subimos a nivel no más que la con esta cosa esta cosa con ángela no tiene idea de lo molesto que es de verdad se puede bajar a los espíritus de tres últimas y esta cosa activa sobre el tres veces seguidas y recupera humana montones barbadeo siempre con el inventario siempre que tengan barbadeo un poco de extensión de que no nos salió nada y subimos a niveles nuevos de hecho me pondría esto alguien esto no aquí voy a perder pero tengo un nivel más que ah no estamos en el mismo nivel a este me debe faltar un espacio debe faltar un héroe para poner en ese espacio a 8 a 8 ya se murió no sé que el tiempo ya que este es un semitanque pero ya está en el feo con su vida no creo perder bien luchador también puede estar bueno no acá no es que no elementales elementales los abandonada y voy a vender esto para poner este esmeral la que vale más otro de estos no así la cagura va a desaparecer a 8 la caga me perder por hablar por hablar me salió ya le digo esta cosa puede ganar a príncipes porque yo tuve príncipes en el torneo y está confiado sobre que iba a ganar pero me ganó pues me ganó ese torneo y estaba ganado pero yo perdí no importa de todas maneras no confiaba mucho en los príncipes los príncipes tienen muchos hunters me está escuchando a ver si se me está escuchando se me está viendo bien es cierto creo que yo me está gustando tener pelo así tengo siento que tengo más vista panorámica no sé por qué ya no veo ni un pelo en mí en mi vista y me siento más cómodo así no me vas a matar no me voy por esto no más o esto cualquiera de estos dos fíjame lo no sea rata bien esto también los bella del norte pero no tengo oro casi le doy en ching se lo de hermano pero ahora no tengo un carril tienes un semi carril pero hasta que haga algo lo dudo y aquí la cosa es estrella y eudora para que no tengo los nombres me estoy empezando a olvidar ah para ese lado tenías que golpear activa los pin me voy a perder ouch no activo su peche por envernal creo que se llama y por envernal sí me llevo esto y esto estudiando esto mejor nivel 3 en esto así que es usable como carril esto si lo vendo el truquito con esto es activar tres maestros de armas todos los elementales todos los los abandonada y todos los va a ir al norte y es fácil porque los maestros de armas se activan solitos ya que es franco es maestro de arma julian es maestro de arma y luz abandonada y y quien más y freya también es valle del norte con más de arma huy desapareció no creo que me mate tengo defensa física con esto que si me dejó a un golpe creo acá esperamos no más en mis ojitos quiero el de elementales por eso voy a mantener esto aquí me llevo esto por ahora porque otros pueden llevárselo y no quiero que eso pase pero que alguien está yendo con esto vamos con recompensa en llama no se siente este maestro de armas que es trampa solamente lo tienen porque tiene alza no no se siente otro me llevo un turno y me llevo un turno no se ha subido de nivel, tengo miedo a darle de nuevo ya solamente le doy mal esto no, es por esto los abandonados, nada no esto lo pondré así y uno más de estos esta cosa no la voy a usar, no me sirve pero tampoco lo voy a vender por ahora si sacan tres fragmentos de elementales lo que es súper difícil pueden poner también a los príncipes pero con cinco habilidades no más no, con siete habilidades yo casi lo logro pero nunca me salió el último cristal están viendo lo fuerte que es esto de los elementales o sea, yo no juego elementales yo si tengo la oportunidad elijo evitar jugar con los elementales pero en esta meta esta meta está roto en esta meta usan elementales elementales, magos, recompensan llamas y príncipes con eso lo hacen y los componentes más fuertes que siempre son los que banean compramos esto y esto y en la siguiente round lo subimos a nivel 7 o cuantas seudoras hay es que esto es súper fácil de verdad no es suerte bueno si esto fue fuerte pero es súper fácil ganar con esto de hecho esto justamente esto ángela con elementales y la formación que voy a hacer fue con lo que me ganaron en el torneo ahí no, justo a él acá pierdo me llevo esto y esto ¿cuántos había? no vi ah me falta un ¿cómo se llama esto? ¿Javier? si un Javier y un Valier que no me salió o si me salió no lo vi creo que no me salió bien bien acá sí gano no sé que le salte para atrás no, no salto para atrás estamos bien super fácil super easy acá me gusta hacer esto no sé por qué uy esto o esto o esto cualquiera esto 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 también es bueno de hecho con esto también nos jugaron pero no sé si es bueno en todos los casos solamente la genero mana con eso ¿verdad? y ahora creo que era el otro ya veo por qué compró eso yo pensaba que estaba sediano o algo así pero al parecer es muy bueno con eudora, porque cada vez que la golpean regenera mana ouch casi me mata estamos bien, nos falta un... los nombres son bien parecidos un... un Julián, es Javier Julián a ver, Franco ya tenemos dos estrellas, estrellas recién esto, el resto, uno de estos no, de hecho ella se va a ir, sí, entonces no compro esto porque cuando me salga el Javier Javier, voy a vender a esto, voy a poner a Javier en algún lado y así se activará nada menos uno, menos dos, puso parpadeo pero le salió mal ay, ay, ay que osu perfecto, creo que si era el dominio de hielo en vez de esto ya les digo, solamente jugué una partida de prueba para ver si en verdad funcionaba y ya está acá está a los seres que pueden maxear a nivel 3 es a ¿cómo te llamas? Javier Low G y... Eudora esto y... esto y... esto bien y ya toca ay no me hace nada ninguna de estas me sirve me va a hacer nada y a esto me llevo esto, eso no, sube el nivel, aún no tenemos esto, lo ponemos en lugar de esto, esto lo vendemos, compramos esto y esto y esto lo pongo aquí, esto en lugar de esto eso ahí, y ya uy me mata y ya y ya y ya a a a a ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se ha preguntado? ¡Gracias! 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 ¡Time for some needlework! ¡I'd rather lose than stop fighting! ¡Gracias! ¡My watch! ¡My watch! ¡My watch! ¡Hasta la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!